que el hacker ha vuelto a entrar a mi cuenta. Por eso he abierto directo más tarde, porque no sabía qué hacer. Abrir directo, no abrir directo, no puedo jugar. Está el hacker dentro de mi cuenta. Y alguno dirá, Samu, ¿pero cómo que está dentro si estás manejándola tú? Obviamente no es el fantasma este el hacker, ¿vale? No me ha quitado coronas, no me ha quitado gemas, pero me sigue a todos lados. Tengo un hacker dentro de la cuenta que, fijaros, yo ahora mismo creo una sala de lo que sea y fijaros cómo aparece un iluminado con una cuenta muy rara, mira. Mira, acaba de entrar uno conmigo a la sala. Mira, es que no puedo jugar Stumble, no puedo hacer nada, no puedo crear salas, no puedo crear salas con vosotros. Y alguno me dirá, Samu, crea una sala con nosotros que no pasa nada. ¿Quieres que cree una sala con vosotros y verás si pasa nada o no? Como asociado a mi cuenta, cada vez que yo entro a una sala, el tío me sigue automáticamente. Y alguno dirá, no pasa nada. Tú juega la partida normal y ya está. No, no, vamos a jugar la partida y vas a ver lo que pasa. Es que no puedes ni jugarla. No puedes jugar la partida. Porque está el hacker dentro y rompe el juego, rompe la partida, rompe todo. No se puede jugar, empieza a laguearse muchísimo y no hay manera. Fijaros, mirad lo que tarda en buscar mapa. Porque está el hacker haciendo sus cosas y sus movidas. Guau, me ha tocado un mapa de locos. Pero bueno, no lo vamos a jugar igual. Ya vais a ver como a los 10 segundos... Mira, 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 mira. Ya verás tú como a los 10 segundos nos saca a todos de la sala. Mira, 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 no me puedo ni mover. Mira, 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 mira la gente cómo va. O sea, es y me ha tirado de la sala. Gente, no puedo jugar Stamble. Ahora mismo mi cuenta está rota. Y alguno dirá, Samu, corre, crea una sala que el hacker aún está en la otra partida. Creo una sala y el hacker entra. O sea, es automático. Por ejemplo, pasarme un código por ahí por el chat y entro a una sala vuestra. Crear una sala y entro yo. Y vais a ver, aunque entre a una sala vuestra, el hacker nos sigue igualmente. Pasarme por ahí por el chat algún código. Mira, entra a una sala. Mira, mira, entra a la sala, el hacker nos ha seguido. Dale, dale a iniciar, dale a iniciar a la sala. Y verás, el hacker me sigue a todos lados. Es decir, pero es que quiero que entendáis. No es un hacker que está viendo mi directo. No, no. Han asociado la cuenta de hacker con la de Samu. Ahora mismo mi cuenta está hackeada. No puedo hacer nada. No puedo jugar. Es increíble. Vais a ver, vais a ver. Cuando estemos en partida nos va a pasar exactamente lo mismo. La única manera que vamos a tener de jugar el día de hoy es que alguien de vosotros cree una sala y cuando me paséis el código, pero solo una sala de dos personas. O que yo mismo... Mira, es que me ha tirado de la sala. Vale, vamos a intentar hacer una cosa. Voy a entrar a una cuenta de móvil. A una cuenta de móvil. Y voy a hacer lo siguiente. Lo que me ha dicho el Claudio. Voy a crear una sala de 32. Pero eso sí. Voy a desasociar, cerrar sesión. Vale. Y estoy jugando con una cuenta completamente nueva. A ver, ¿cómo os enseño? Mirad. Una cuenta completamente nueva. De player. Cero coronas. Y cero de todo. Lo que voy a hacer es crear una sala y os voy a decir el código a todo el mundo. 17 85 02. Vale. La única manera... Fijaros. Tengo la sala completamente llena. 32 de 32. Entonces, ahora, lastimosamente, lo que tengo que hacer es expulsar a dos o tres para poder entrar yo. Vale. He entrado yo. Y como... Mira. He entrado yo con mi cuenta principal. Entonces, como he entrado el último, el hacker no está. ¿Vale? Pero ahora sí, le tengo que dar play desde el móvil. Porque la cuenta la he creado en móvil. Esto es increíble. Creo que es la única manera en el día de hoy de estar jugando salas. Y alguno me dirá, Samu, pero el hacker cuando entre a una sala tuya de esta, te va a estropear también la cuenta del móvil. No pasa nada. Porque me creo muchas. Me creo 16.000 cuentas. Por lo tanto, ya podemos jugar a Stumble sin que el hacker nos moleste. Y mira. Ahora la partida va genial. Me gusta. Increíble. A pesar de que el hacker ha entrado en nuestra cuenta y nos la ha estropeado toda, podemos jugar salas. Así es como el Tito Sam. Bueno, es que claro. Al fin y al cabo, los hackers hacen lo que quieren, ¿sabes? Que si ahora me pilla la cuenta del móvil, me la hackea también, tío. Esto es increíble. Pues muchachos, esto, os digo una cosa. Es más grave de lo que pensáis. Porque lleva como cuatro días haciendo esto, pero no me lo está haciendo a mí. Está haciéndoselo a todos los creadores de contenido de Stumble. A todo el mundo que hace directos en Twitch, en YouTube y demás. Están hackeándoles la cuenta a todos. Samu, ¿os pueden quitar skins, gemas y tal? De momento parece ser que no. No pueden acceder a nuestras cuentas porque no tienen contraseña, me imagino. Pero sí que es verdad que sí que pueden entrar a nuestras salas y estropearlas. Pero bueno, de momento el Tito Sam va a ir creando salas con el móvil. Y voy a estar jugando con la gente del directo. De esta manera. No podemos hacer otra cosa, muchachos. De momento mi cuenta está hackeada. Lo único malo es que creo que tampoco puedo rankear. Es decir, si sale un evento o si sale alguna cosa distinta, pues no puedo jugarlo porque el hacker entra a mi sala. Simplemente puedo hacer salas de 32 y cuando estén los 32 dentro de sala, elimino a uno, elimino al último que ha entrado y entonces entro yo con mi cuenta principal. Es la única manera de evitar al hacker. Es un hacker automático. No es ninguna persona que lo está haciendo. Obviamente una persona lo programa y lo que hace es meter un hack programado dentro de mi cuenta. Nosotros nos lo tomamos a Riz al fin y al cabo, pero esto es muy peligroso. Porque literalmente si lo hace con todos los streamers, los streamers al fin y al cabo dejarán de subir Stumble, dejarán de jugar a Stumble, porque no pueden hacer nada con sus cuentas. Y si esto sigue por mucho tiempo, muchos streamers se irán del juego. No sé, vamos a ir viendo qué pasa en los próximos días y a ver si Stumble puede solucionar esto. Yo también os digo una cosa. Stumble, como empresa Scopelli, tiene una serie de abogados y personas que ya están trabajando en esto y en principio dijeron que iban a tomar medidas legales contra el hacker. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero al hacker ya lo conocen, ya saben quién es. Creo que es un chaval que tiene como 19 años. Entonces, no sé, los de Scopelli veremos qué hacen. Pero puede ser que tarde esto mucho y es un proceso bastante largo, me imagino. Pero bueno, ellos sabrán. Es un poco triste, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, me han matado, muchachos. Lo malo es que en esta cuenta del móvil no puedo crear salas espectaculares. Simplemente blowdown normal, no puedo crear el legendario, no puedo crear el nuevo mapa, no puedo crear Monopoly, no puedo crear muchos mapas, porque obviamente esos mapas solo lo tienen los streamers. Entonces, como esto es cuenta que no es de streamer, pues no puedo hacer muchísimas cosas. Vamos a jugar una partida más. Y nada, al parecer de momento de esta manera no pueden entrar a nuestras salas. Lo malo es que no puedo hacer salas muy bonitas. ¡Wow! Espérate, espérate. Mira, ¿dónde está mi cuenta? Mi cuenta es la del bot. Gente, estoy jugando en dos cuentas a la vez. Mi cuenta es la del bot ese. ¿Lo veis? ¿Lo veis ese bot? Estoy jugando con el móvil. ¡Bot! ¡No, no, no! Está en el fondo, está en el fondo. ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡No! Me he muerto en la del móvil. Me cago en la hostia, tío. Me ha pegado en una pata y me ha muerto. Gente, ¿habéis visto a alguien jugar en dos cuentas a la vez? Esto sería increíble. ¡Wow! Tengo que probarlo algún día de llegar a la gran final. Mi cuenta del móvil contra mi cuenta de PC. ¡Fuah! Esto sería épico, ¿eh? Sería un enfrentamiento de titanes. Oye, oye, no molestéis, ¿eh? Que os conozco. ¡No! Y me he muerto yo solo. Esto es increíble, gente. Pues nada, vamos a crear otra. Oye, podemos poner algún otro mapa, ¿no? Voy a ver los mapas que tengo en el móvil. A ver qué es lo que podemos hacer. Un momento. ¡Que tengo todos los mapas! Miren. Entrar. Entrar aquí. Entrar aquí. Os digo, codiguito. 72. ¿Has visto? He podido crear mapa nuevo, tío. ¡Qué locura! El hacker ahora mismo ¿qué estará haciendo, bro? Estará diciendo ¡Pinches amo de mierda! Te está diciendo en el chat que si quieres que crea yo las salas pero como no tengo los mapas... Ah, no. Pues imagínate. Yo sí que tengo. Yo... Y si el hacker viene y me ve en directo jugando y me hackea la cuenta del móvil también, como es una cuenta de bot, me creo otra y ya está. O sea, esta no tengo ni corona ni tengo nada. Me creo otra y listo. Madre mía. Madre mía el Sam. ¿Cómo va? Ahora, ya te digo yo, estamos pudiendo jugar porque el hacker ni se ha enterado. Ahora, en el momento que se entere el hacker que el Samo está jugando, el tío hace así y enseguida me buguea otra. Es un bot en sí. ¿Has visto las misiones? Ah, ¿qué hay en las misiones? Es verdad, hoy se actualizaba. ¿Qué hay? No han metido nada en sí. Gemas y ya está. Ah, gemas. ¿Pero cuántas gemas han puesto? 80 en la final. Madre mía, pues que me coman. Yo pensaba que iban a meter alguna esquiva o algo, bro. Algunas de las nuevas, tío. Bueno, gente, podemos jugar. ¡Uy! Vale. Madre mía, cómo va el Samo, tío. Como antes he abierto dos ruletas de... ¿Sí? ...la calabaza esta y me han tocado dos veces seguidas las especiales. Ah, lo he visto. He visto la foto. Pero qué suerte esa, ¿no? ¿O qué? No sé cuántas posibilidades hay de... Es que eso es casi imposible. Tú piensas que, por ejemplo, hay gente que se ha gastado 20.000 gemas, tío. Para que le salga. Y a ti te ha salido dos veces seguidas. Qué locura. Tío, hay uno que ha tirado patada para matarme y se ha ido al vacío, tío. Qué increíble. Bueno. Bueno. Gente, vamos a ver cuánto dura esto esquivando al hacker, ¿eh? Porque es que igual nos la lían un momento. Pero de momento, de momento podemos cantar victoria. Nada, es que os digo una cosa. Esto parece que no, pero es muy grave, ¿eh? O sea, ningún streamer prácticamente puede jugar ni hacer sala ni nada. Encima tampoco han metido nada nuevo ahora. Claro. Ese es el problema. Es que lo que más rabia me da es que la respuesta de Scopelli es si no podéis crear contenido en porque entra el hacker iros a la beta cerrada o a la beta abierta y hacer vuestro contenido allí. ¿Pero qué me estás contando, bro? O sea, ¿voy a hacer yo mi directo en la beta abierta cuando la gente está en la normal? No. Y además, si hoy hubieran metido algo en la tienda o ruleta o algo para poder crear contenido, vale. Pues si hubiera hecho contenido. Pero es que no hay nada, tío. No hay nada. O sea, hoy, si abres directo hoy como streamer, ¿qué haces? O sea, tienes que jugar salas porque no hay nada. ¿Qué han metido? Las misiones. Las misiones de una risa, 80 gemas. No puedes sacar ni vídeo, bro. O sea, hoy literalmente Samu tenía dos opciones. O abrir directo haciendo esto con dos cuentas o no abrir directo porque ¿para qué vas a abrir directo? O podría abrir jugando al Monopoly, yo qué sé. Pero bueno, el hacker lleva como tres días desde el viernes, creo. Desde el viernes o el jueves, no me acuerdo exactamente. Hola, Samu. Hola, Guapura. Pero bueno, es lo que hay. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Vale. Tengo solo tres vidas, pero no sé cuánto quedará. Yo tengo una. ¡Ostras! ¡Ah! Que estás tú solo. Madre mía, pues ya está. Ya he ganado, ¿no? Pues sí, la verdad. Gané la partida, gente. ¡Ah! Aquí quedan dos, eh. Cuidado que me aguanta el tío, eh. ¡Ah! No me lo puedo creer. No sé cuánto tiempo llevó con un avi. No me lo puedo creer. Pues nada, gente, hemos ganado. A ver si somos capaces de hacer algo contra el hacker, muchachos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.